Así que por favor les pedimos a los diversos colectivos que vayan una a una a posicionarnos con nuestras alegrías, con nuestras rebeldías, gritando a nuestras comunidades. Pueden tomar los micrófonos para demostrar su repugna patriarcal de muerte. Compañeras, vamos acercándonos a la... ...no la dictadura, no el patriarcado. No la dictadura, no el patriarcado. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!